Volví de la calle que fui al supermercado y le traje el regalito de cumpleaños a la Siri Un dinosaurio ¿Qué pasa? ¿Sabes que te voy a dar algo? ¿Qué pasó? Toma, toma, toma tu regalo Toma tu regalo de cumpleaños Se lo lleva ¿Te gustó? Un dinosaurio A ver ¿Tiene una hora algo? ¡Uy! Mira la gata adicta Parece que le gustó ¡Qué bueno! Me van a disculpar por el ruido del horno Pero estoy haciendo una lasaña Que ya probé un poco y que está muy buena Ah, y por este grano Que les juro que tiene su cerebro propio Pedí, o sea, me llegaron dos cosas Así que las vamos a estar abriendo Y espero no estar manchada de salsa Porque en esa estaba Como es de British, de Pequete Voy por acá No voy a mi dirección Ya no son sapos Me encanta la bolsa Tiene como todas las marcas que venden Pero como lo compré por Mercado Libre No caché que este vendedor tenía más cosas de licencia Me compré un pijama ¿Por qué? ¡Ah! Es de Brands Club ¡Ah! Pero si esta sí la cachaba Esta es la de... Se la... Se la escuché por primera vez, creo que a la Lady Ganga Y... Buena Que esté en Mercado Libre Porque en Mercado Libre tengo envíos más baratos Pero me compré un pijama Porque... Todos mis pijamas están en una condición Pero ya lamentable Onda Están al punto baño-cocina O sea, trapo de... Trapo de piso Terrible Así que... Espero que me quepa Porque lo pedí en XL A mí me gusta que los pijamas me queden gigantes Es un pijama de Friends Porque amo Friends La polera es así Dice How you doing? Y tiene... No sé si se note muy bien Pero tiene el skyline de... De Nueva York Enrosado De... Detrás acá del... Del mono Y dice Friends Qué rico el material Pero la gracia... Está en los shorts Porque los shorts tienen el logo Hay que decir que está... Ah, es que están... Están para el otro lado En la parte de atrás Pero también por la parte de adelante Ya, sirve Ya, y esto yo creo que me va a caber Se siente grandecito Así que no me va a quedar incómodo Porque me carga cuando los pijamas te quedan apretados Esa cuestión es terrible Pero vean el short Tiene el central perk Ah, no Están una corrida para abajo Una corrida para arriba Buena técnica Buena técnica del que haya hecho esta tela Porque así la tela... Un mensaje Sirve para los dos lados Very smart Very smart Esta es la hermosa tela Entonces... Lo encuentro muy lindo Porque es pijama de Friends Pero en versión rosado Yo solo la había visto en la versión verde Que también me encanta Porque el logo es verde Pero... Pero esta está bacán Y qué bueno que sea grande Porque... Ah, qué bueno Ahí para poder ir reemplazando de a poco Los pijamas indecentes que tengo Tengo que pegarme una ida Así como... Algún hiper líder Para comprarme un montón de pijamas Y terminar con esto Ah, el siguiente paquete es... La conocida bolsa de Aliexpress Los pedidos de Aliexpress me están llegando súper rápido Súper rápido Me distrae demasiado Esta espinilla que... Que le intenté sacar el cerebro ¡Ey! ¡Ey! Acá hay más de una cosa Me metieron en... Una bolsa Dos paquetes Very nice Very nice ¿Cuál abrimos primero? ¿Qué color les gusta más? Chico o grande Chico Chico, chico, chico ¿Qué dijeron el grande? Perdón No escuché ¿Qué tiene el...? ¡Oh! Llegó tan rápido Llegó tan rápido ¡Es gigante! ¡Oh! Con razón No era barato O sea No era barato Para hacer Aliexpress ¡Oh! Con razón No eran De paso así me tapo el cerebro Que tengo ahí Ya Me dio de nuevo la weá Con Hatsune Miku Ahí está el contexto Y encontré Este... Yo antes tenía un Funko Pop De estos de llavero De Hatsune Miku Pero... Pero se le partió Saliendo la pintura Y no me acuerdo Donde lo dejé Creo que esta era una mochila Que la tengo guardada Todavía se puede salvar Porque lo podría pintar encima Pero... Por mientras Encontré este llavero Que lo encuentro precioso Pero yo esperaba Que fuera más pequeño Que es de... Pero miren la hermosura Después se los voy a grabar Mejor con la cámara Trasera Pero... Es demasiado linda Y tiene... Tiene el cebollín ¿Qué es el cebollín? La cosita dice Note Y es así Bueno Es hermosa Es demasiado linda Yo esperaba que se demorara Mucho más Bacán Que fue tan rápido Pero no sé si Voy a poder usarlo De verdad de llavero Porque además Está como medio pesado Se nota que la cabeza Debe ser sólida Pero... No, yo creo que igual Lo voy a ocupar Bueno, igual ¿Qué haría bien en una cartera? Una mochila Muy linda No sé dónde lo voy a poner Pero lo voy a poner Igual yo creo que Por mientras Lo pondré en las llaves Hasta que me decida Si no es mucho hueveo En las llaves Lo dejaré ahí Porque para eso Lo había comprado originalmente Me llegó glitter Compré glitter Para hacer Para hacer Está bueno Para hacer Resina No he comprado Más resina todavía Porque estaba esperando Que me llegue esto Y que me lleguen Los polvos Maika Que todo lo compré Por Por Aliexpress Porque era Ridículamente Más barato Onda En Chile Las guas Las están cobrando Súper caras Súper caras Una hueá así Jamás en la vida Me hubiera costado ¿Cuánto me salió esto Por Aliexpress? No me acuerdo No puedo ni siquiera Inventar un precio Pero no me debe haber Salió más de 10 lucas Y esto jamás Costaría 10 lucas En Chile Nunca jamás En la vida Puedo mostrárselo Sin tener que abrirlo Porque está como Cada uno De estos rollitos Está como Sí, sí Puedo mostrárselo Son Ay Ay De a 5 Potecitos De glitter Uppupup Y Y lo compré Son como ¿Cuántos será? Como 30 No sé Bueno Pero la cosa Es que lo compré Para tener como Variedad Al momento De hacer resina Porque Uy Esto no lo voy a poder Cerrar Nunca jamás Concha tu madre No quiero que sea Bueno Está tan sellado No No va a pasar nada Pero se podrían romper Si se me cae Lo compré Para tener variedad Porque Porque aquí hay como Un poquito de todo Entonces Para partir Encontré que esto Era como Una súper buena idea Porque sí Onda El color Que se me ocurra De glitter Probablemente Está acá Así que Lo encontré Una buena idea Y ahí cuando vaya Cachando Que me gusta hacer más Onda Cuáles colores Voy a ocupar más Que siempre van a ser Rosado y morado Ahí voy a ir Como Comprando En envases más grandes Pero por mientras Encuentro que esta es una cantidad Muy decente Hermosa Hatsune Miku Y hermoso el pijama Igual me lo tengo que probar Porque yo creo que me cabe Pero Nunca se sabe Nunca se sabe Qué linda Me encantó Ya Si lo escucharon Tengo que sacar esa lasaña El clip anterior Fue auspiciado Por Puse la La luz En el teléfono Y no la prendí Así que está Todo oscuro Discúlpenme Ya Acá está el llavero Para que lo vean bien Ahí está La corredita Está al revés Pero se entiende Y El cebollín No sé Le pensaba agregar Cuando creía que era más chiquitita Seguir usando el gus Pero creo que ahora va a ser mucho Podría poner el gus En la rejita Que tengo En el escritorio Y fue No lo sé Pero Por ahora Así queda Mi ya Con esta gatsune Miku hermosa Me encanta Gata hermosa Ok Llevo toda la tarde durmiendo Y ahora me dio la weá Voy a Mover los muebles Ya lo medí Y creo que el sillón No me va a caber en este lado Pero Lo voy a hacer igual ¿Por qué? Porque estoy loca Si lo voy a hacer Es que Si no lo muevo Voy a estar siempre con la duda De cómo se vería el sillón En esta parte Porque igual Esta muralla O sea Esta muralla Porque es vidrio No lo ocupo Entonces Quiero ver Qué pasa Si es que muevo El sillón Para allá Onda Por Llamémoslo por último Por curiosidad Así que Voy a partir Moviendo el rascador La bicicleta El aire acondicionado Y ver después Qué hago Ojalá se vea bien Pero si no se ve bien Lo devuelvo Devuelvo los muebles A donde estaban No lo puedo grabar Porque igual acá Es súper oscuro Pero les voy a mostrar Si es que resulta O si no resulta Muy bien Ayer no han dado De muy buen ánimo Cuando terminé Toda esta cuestión Pero Pero ahora Se los puedo mostrar Cuesta mostrarlo Porque el departamento Es chiquitito Pero Lo que hice Fue Perdón Si está muy oscuro Pero Va a llover No sé si se alcanza A ver si Miren Nube De súper lluvia Ok El sillón estaba acá Lo moví para acá Para la ventana Como había dicho Por suerte El rascador Cupo mejor De lo que esperaba Aunque yo hubiera Preferido tener Un poco de espacio Acá Al lado del sillón Pero Bueno Fue Porque si es que Dejo un poco de espacio Y por ejemplo Pusiera ese mueble ahí O cualquier otra cosa El rascador Quedaría demasiado Para acá Entonces Prefiero que quede así Le puse La alfombra ahí La mesa Que ya estaba Esto lo corrí Más cerca del sillón Cosa de formar ahí Con la alfombra Como una parte De Living Supongo yo Y Tenía esta mesa En el baño Sí Aunque ustedes No lo crean Porque si se fijan Esta mesa Aquí Es una mesa Plegable Entonces Tú corres Las patas Para el centro Ahí Corre la pata Para el centro Así Y esto Se puede bajar ¿Cachai? Entonces Puedes tener Media mesa O puedes tener Ninguna mesa O una mesa Entera Esa es la gracia De esta mesa Entonces Por eso Nunca me he querido Deshacer de esta mesa Porque encuentro que Es un modelo Súper original Y nunca he vuelto A ver una mesa De este tipo Entonces Por eso Aunque me quede Muy grande Para este departamento Quisiera ocuparla Esa Es la cosa Entonces ¿Cuál sería el plan Con esta mesa Que queda súper apretada? Dejar esto Que antes lo ocupaba Como la mesa Solo para cocinar Ocupar eso Como mesa De cualquier otra cosa Para hacer Para comer Artesanía Cualquier mierda Que se me ocurra Y en cuanto a decoración Bueno La idea sería Cambiar ese sillón Me encantaría Comprar uno rosado Pero Eso se va a ver Pero de cosas Más baratas Primero pensaba En pintar esta mesa Blanca Ahora Creo que voy a optar Por la opción Barata y fácil Que es Comprar un vinilo Y ponérselo encima Y Comprar Un par de sillas Nuevas Cuatro sillas Va a ser demasiado Exagerado Así que yo digo Dos sillas De algún color Tipo Si es que estoy Planeando un sillón Rosado Me gustaría Sillas en color Menta O en color Celeste Si es que Llego a encontrar Justo había encontrado Unas en el líder Y se agotaron En dos días No alcanzaría A pensarlo Pobre Que muy pica Que se hayan agotado Ya Y Esos son los planes Con este Pedazo De living La mesa De verdad Encuentro que Puta Se ve gigante Pero que más Le vamos a hacer Hagámoslo funcionar Pero yo creo que Quizás se ve Tan gigante Porque no está Decorada ¿Cachai? O sea Ya Es grande No hay nada Que hacerle Pero Encuentro que se ve Más gigante Y más pelado Porque No tengo sillas No tiene decoración Encima Entonces la idea Sería poner algún Vinilo Y algunas Güeyitas encima Como un gato No sé Un florerito Custiones así No sé Ya se me ocurrirá algo Tengo que ir así Como al home center A los chinos Custiones así Como para cachar Que le puedo poner encima Este más Quintay me estaba Volviendo loco Que estaba ahí encima Y Creo que eso No más Ay Para el rincón Me gustaría Una lámpara No encontré Ninguna lámpara De pie Que me gustara Todas valían Carísimas Onda Carísimo Tipo Esta cuestión Es súper fea Y es muy cara No me interesa Y quizás Ver qué puedo poner En la muralla Pero esa es para después Lo primero va a ser Parte mesa Que quiero arreglar Pero Un día que no esté lloviendo Porque de verdad Lo pensé Pero hoy día Me desperté muy tarde Y no alcanzé a ser día En la mañana O sea No es que no haya alcanzado Me desperté muy tarde Y lo hice a propósito Me quedé acostada Pero Prefiero No sé Prefiero Prefiero aplazarlo Y ir un día Que no sé Que esté como más motivada Quizás mejor ir en la semana Menos gente en el Home center Eso Pero sí O sea Espero hacerlo funcionar Insisto Ojalá la mesa Fuera más chica Pero No hay que hacerle No hay que hacerle Porque es gratis Y Y sí O sea Igual Encuentro que Que tiene bastante potencial Porque lo bueno que tiene Es que por ejemplo Ustedes saben Que el sillón Les conté que no lo ocupaba Pero igual Ahora sí se podría ocupar Porque Me podría sentar ahí Con una amiga Y poner acá Por ejemplo El tablet Y vemos algo en el tablet Por decirlo así O me traigo la tele Para acá O cualquier cosa Y lo vemos del sillón A la mesa Y la mesa también sirve Si es que logro ver Como chucha Iluminar esta parte También la mesa Serviría No solo para comer Sino para juegos de mesa Que eso es muy importante Juegos de mesa Y Y desde esta mesa Se puede ver El monitor de acá Así que sí Por eso Veía el potencial Y de paso Como Saqué esta mesa Del baño Porque esta mesa La tenía como En este típico Hoyo de los baños Que tienen para lavadora Ahí puse La bicicleta Y el aire acondicionado Cosa de sacarlo De esta parte Como para que quedara Más despejado Porque odiaba Ver el aire acondicionado Ver la bicicleta No me molestaba tanto Porque Si la veo Me acuerdo que tengo Que hacer bicicleta Pero El aire acondicionado Me tenía loca Es que el aire acondicionado Es muy feo Pero es necesario Ya les conté Toda mi aventura Por conseguir ese aire acondicionado Porque lo necesitaba Yo soy muy acalorada Ya Eso Resumen Primera parte de esto Lograda Segunda parte Vinilo para la mesa Buscar unas sillas Decoración para la mesa No sé cómo decorar la mesa todavía En Pinterest No sé ni siquiera Cómo buscarlo Porque si buscas Dinner table Te sale cualquier payasá Pero Se me ocurrirá Necesito inspiración De lo que hay en las tiendas Mejor Ya Voy a ir para abajo Porque tengo un antoje Coca-Cola Que 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 sí Coca-Cola La zapa Hoy ha sido Día de limpieza En la Gati Casa Y Oye Por cierto Esto para las llaves Está demasiado bueno Porque Cuando voy al almacén Que es Casi el único lugar que voy Lo agarro de acá Y está súper bueno Porque Uso una ropa Súper inmunda Para Oye Está abierto Para ir al ¿Cómo se llama? Al almacén de abajo No tengo bolsillos Así que Demasiado bueno Y Compré esto Porque Esto lo tienen En la casa de mi mamá Y me encanta Entonces Quería aprovechar De comprar uno Les aprovecho De contar De que Esto Yo lo he visto En Mercado Libre Pero Para borrarme El envío Lo compré abajo Asumo que En Mercado Libre Debe estar más barato Pero De verdad Me quería borrar El envío Esto es Una pompa de agua Que se pone En el bidón Entonces Lo cargas por USB Y lo aprietas Y acá Y el agua sale Entonces Es para dejar Siempre Esta hueá En el piso Y no tener que Porque Antes Estaba guardando El agua acá Y Y ahora me voy a Tener Y ahora me voy a Poder ahorrar Tener el agua acá Porque La puedo llegar Y sacar Con esto Trae el cable USB Que Tengo 20 Tengo 20 La manguerita Que la tiráis Dentro de ahí Y la cosita Donde sale agua Y bla 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 Yo por Como mi mamá Se compró uno Yo ya sé Que estas dos cosas Hay que hervirlas Primero Y yo les recomendaría Que hicieran lo mismo Si es que les interesa Algo así Así que me voy a poner A hervir agua Mientras Porque quería hacer Perdón Estaba haciendo puro ruido Voy a bailar Just dance Y hacer bicicleta Y en ese rato Voy a dejar Herviendo esta cuestión O sea No hay que hervirlo Tres años Pero Dejar el agua hirviendo En una cocina eléctrica Se demora tres años Y bacán Por fin lo compré O sea Siempre lo había querido Pero se me había olvidado Comprarlo Y son bacanes Onda se los súper recomiendo Como 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 yo ya lo ocupaba En la casa de mi mamá Ya sé que son súper bacanes Y eso Búsquenlo en Mercado Libre ¿Cuál será el nombre? No sé Agua No sé Cómo se buscan en Mercado Libre Pero sé que están ahí Porque yo Yo ya había hecho Esta búsqueda antes Ya Pongamos agua Vamos a hacer deporte Vamos a movernos Ah y por fin saqué Las cajas que tenía acá Que son unas cajas Que yo creo que Que han estado viendo En el fondo de mis vídeos Como por dos semanas Todavía no las sacaba Y Me da látida A los chinos Honestamente Esta semana Porque Los chinos que me quedan cerca De mi casa Yo sé que no venden vinilo O sea Estoy 99% segura Porque he ido Mil veces Nunca he encontrado Así que Por mientras Me compré una página Que tiene delivery Me compré un mantel De frutillas Y eso es lo que voy a poner Acá por mientras Entonces Me quedaría pendiente ¿Qué es ese ruido? Creo que mi vecino Está poniendo un clavo Me quedaría pendiente Sillas Que todavía estoy súper picada Por las sillas del líder Y Luz No sé No tengo idea Cómo iluminar esta parte Solo se me ocurre Lámpara de pie Pero no puedo poner 20 lámparas de pie Entonces Yo creo Que Quizás le voy a preguntar A mi hermano Si él me puede poner Estas lámparas Que van En las murallas Porque así Podría poner Una acá Y una igual Acá Y ahí quedaría Luz para el sillón Luz para la mesa Pero No sé No sé si sea Si se puede hacer O sea Yo asumo Que por el departamento Arrendado No se puede hacer Lo voy a hacer igual Pero Que sea algo Realizable por mi hermano Esa es mi duda Porque Estas murallas Son las que son Las murallas duras Entonces No sé si se pueda Así que le voy a preguntar Cosa de Si él cree que se puede Empezar a cotizar Lámparas de ese estilo Porque Si pudiera poner esas Sería fantástico Onda De verdad Me ahorraría Un cacho Más o menos Aunque Quizás podría inventar Algo también Han cachado Como Estas ampolletas Que van colgando También podría inventar Alguna hueá así Como Como para hacer Una solución rápida Hasta que pueda venir Mi hermano A poner esa cuestión No sé O sea Que iba a decir Igual podría hacerlo yo Pero no No podría hacerlo yo Algo así O sea Podría Pero la curva De aprendizaje Es algo que me da Mucha lata Ya bueno Esos son mis pensamientos De De situación Movida de muebles Porque Les juro Es una teleserie Ya Voy a Voy a poner la cuestión Del agua Y a hacer deporte Una vez por todas Porque Tengo que ser Un orgullo Para mi gata Y porque estoy Súper corta Me pesé Hoy día De nuevo Y Subí Otro kilo ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Gracias por ver el video.